Hola, fanáticos de Dragon Ball soy Victor. Y en este video de hoy les vengo solamente a aclarar una duda, bueno muchos fans se preguntaron el día de ayer si habría capítulos de Dragon Ball Super Hoy. Pues como pueden ver no hubo ningún capítulo. Pues Cartoon Network está adaptando la serie a su programación como la serie que ésta transmite actualmente para que así ésta tenga un orden específico. Pues hoy muchos usuarios empezaron a preguntarle a la página de Cartoon si se transmitirían capítulos hoy a lo que Cartoon respondió esto, no. Solo de lunes a viernes y colocando algunos países. Algo que no menciono es sobre las repeticiones pero eso lo puedes averiguar en la programación de tu país a través de la página de Cartoon Network LA.com. Así que a partir de mañana habrán nuevos capítulos de DBS. Ah por cierto hablando de Dragon Ball Super, iba a hacer un video al respecto al opening y sus críticas, pero ya es un tema sobreexplotado así que te comparto esto. Que me pareció interesante esta fue la respuesta de Adrián Barba sobre los ataques y el intérprete del opening oficial de DBS. Bueno espero que les haya gustado si fue así no olvides compartir este video recuerda suscribirte y darle a la campanita para que seas uno de los primero en comentar y quizás salir saludado cuídense. Víctor se despide adiós. Si no te has ido aún y te quedaste para los saludos pues bienvenido. Un saludo para... Bueno esos fueron los saludos de hoy. Y recuerda que si eres de las primeras 30 personas en comentar podrás salir saludado en un próximo video ahora sí nuevamente. Adiós.